Desde el Instituto de Educación General Martín Miguel de Güemes, se informa que el día lunes 6 de marzo, inician las clases con nivel primario a la mañana y nivel secundario en el turno a tarde. Inscripciones abiertas, los esperamos. Instituto de Educación General Martín Miguel de Güemes, Libertad 481, General Güemes.